Estamos en el sector de Santa Genoveva, en el barrio Santa Genoveva, en el sector este norte. En este sector, que es un área muy particular, que queda entre las calles Ilia e Islas Malvinas, la demanda en general era que la gran cantidad de las calles de este sector tenían 7 metros 30, por lo cual el estacionamiento de ambos lugares y con doble mano era muy dificultoso. Entonces, era inminente definir manos únicas alrededor de más de 12 calles que hay en este sector. Entonces, en base a eso es que hicimos un planteo, hicimos un análisis previo, un estudio de movilidades del área de planificación a través de los arquitectos y los técnicos en seguridad vial. Fuimos viendo distintas alternativas, cómo se relaciona todo este sector con las calles troncales que pasan, que tienen gran cantidad de tránsito, y cómo también funciona el atractor principal, que es un colegio que tiene una matrícula de casi más de 1.200 alumnos, que duplica la cantidad de vehículos que se encuentran en el sector. Entonces, producía, tanto al ingreso en general al barrio como a la movilidad interna, esta gran dificultad, más allá de que en sí el barrio ha crecido mucho, hay una gran cantidad de vehículos y de por sí el tránsito demandaba esto. Se diagramó con la comisión vecinal, con un colegio que se encuentra acá, con varios vecinos que se acercaron y presentaron notas. Abordamos a este plan que empezamos a instalarlo hoy con el apoyo de la gente de tránsito, de la dirección de tránsito de la municipalidad, que van a ir rotando, van a ir charlando con los vecinos durante varios días en distintos sectores. El sector es muy amplio, así que vamos a ir por etapas, lo mismo que la señalética vamos a ir aumentándola. Todos los nomencladores ya están, pero vamos a ir agregándoles carteles de contramano, vamos a ir charlando y viendo las demandas de los vecinos, planteando esto que es dinámico y perfectible, pero hay que tener en claro que por ahí vamos a poder tener, a readecuarnos a una nueva movilidad, pero con el objetivo de que sea más beneficioso y seguro para todos.